Familia somos Banda MS y este día es un día muy especial para nosotros y estoy seguro que es un día muy especial para todos ustedes Este día festejamos a las mamás, a las mamás de todo el mundo Porque creo que no hay amor más puro y más perfecto que el amor de Dios y el amor de una madre Esta canción la queremos dedicar con mucho cariño para todas ustedes mamás y dice así ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo su amparo? Soy feliz, muy feliz a su lado Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que llora por mí Tengo madre que llora por mí Muchas felicidades mamás con todo el corazón